Sí ¿Sabes qué? Huele a Huele a Huele a Huele a muerto Sí, sí ¿Sí olieron? Ahí está una casita ¿Esa es agua, compad? ¿O es agua? Sí, es un galón de agua ¿Sabes qué? Pero el olor es más atrás Robert, yo creo que viene de atrás Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí It's metal over there. Aquí volvió a pegar Aquí volvió a pegar Allá de ese lado por las zanjas de esas Hay como dos camionetas Encontramos Encontramos Ahí está ¿La ve? Sí, ya la ve Vamos comenzando La búsqueda Y esto es el muro Hacia el sur Está Tecate Lo que pasó Fue que Se olió Pues o sea que Valga la redundancia Un olor característico A Algo muerto Algo que se está descomponiendo Pero me dice César Que sobre aquel lado Está muy caliente Porque es lógico que esto es Paso de De migrantes Y es paso de Traficantes de De hierba pues De hierba pues De aquí De hierba pues Y es No, 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 no. Aquí termina el muro en este sector. Por lógica, pues es imposible seguir construyendo la montaña. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí se miran. De alguna manera ahí es el paso. Aquí está el camino bien marcado. Hasta aquí arriba vienen, ahora sí que para librar el muro, pues hasta aquí se vienen. Así que estoy con un pie del lado mexicano y un pie del lado americano. ¿Qué onda por ahí? Hay un reporte de un cuerpo tirado por aquí en algún lado y eso es lo que hoy venimos a buscar apoyando al compa César. Brian, ¿qué pasa por ahí? Un signo para debería tapar más área. Vale, pues Brian, ¿qué pasa ahí? Ahí te vas a hacer las fotos perronas. Maya, acá en mi casa, ven, vamos a pasar ahí. byla, ven un par de armas. En el año en el año, ven a pasar las ret您otas. Si variedad de armas. No, asedan el, nunca. Int точa. Sí, mira, hasta la noche. Sí, ve. ¿Seguyen ni dedos en el canal. Sí, me acuerdo. No. y en el compa roberto hace no mucho atrás de esta montaña encontraron el cuerpo de una muchacha y les avisaron que pues en algún lado un poquito más adelante un poquito más atrás está otro cuerpo así que eso es lo que se está viniendo a buscar hoy voy a dejar de grabar porque está feo el terreno y en cuanto si tenemos algo yo voy a empezar a grabar otra vez cuídense un saludo Gracias.